hola bienvenidos a protegeo tv hoy vamos a tratar el tema de los escudos o protectores de cerradura normalmente las cerraduras cuando se instalan aquellos que llevan una especie de protector llevan algo parecido a esto vale esto es un escudo que es bastante digamos simple es hueco como podéis comprobar por la parte de dentro entonces esto no ofrece mucha resistencia al ataque el ladrón lo pinza lo puede extraer es muy maleable y entonces esto lo que hace es que se vea el interior de la cerradura entonces vemos aquí el bombillo entonces pueden manipularlo y pueden conseguir entrar en casa de acuerdo entonces qué hacemos nosotros qué es lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es cambiar este escudo por este otro ya el peso se nota este escudo es un escudo macizo como podéis comprobar esto no tiene zonas huecas esto encaja perfectamente tiene sus protectores anti taladro anti pinza miento no se puede pinzar vale porque es cóncavo es totalmente regulable lo podemos poner según la distancia del bombillo a la que nos marque lo que es el bombín vale o sea este bombillo por ejemplo lo pondríamos aquí así pero la llave no llegaría no podríamos girar bueno en este caso igual la llave sí porque es muy larga pero normalmente no entonces qué hacemos lo ponemos en el extremo hasta el final lo regulamos y lo vamos cerrando hasta que nos coja hasta que nos toque el toque pues aquí ya se podría colocar porque ya nos está tocando aquí lo fijamos con la tuerquecita con el tornillo que lleva aquí y se coge con la máxima cantidad de tornillos posibles desde la parte dentro que atraviesan la cerradura se le pone unas bolitas anti taladro que lleva y se aprieta con unos tornillos yo normalmente lo que hago es que los tornillos que trae los cambio por unos de acero específicos que compro en la ferretería más duros cada cerradura tiene su propio escudo hay dos tipos de escudos el escudo normal el reforzado como este que hemos visto como este como este etcétera y luego están los que tienen sistema de combinación magnética solamente con la llave se pueden realizar con la tarjeta se pueden realizar las copias de las de las llaves vale esto se colocaría delante de la cerradura pondríamos su llave abriríamos meteríamos la llave correspondiente abriríamos cerraríamos y esto queda protegido porque hay que instalar uno de estos magnéticos primero si colocamos esto es el mangui el ladrón no sabe qué cerradura es la que tenemos detrás y segundo para abrir esto tienen que enchufar corriente con una radial y currárselo mucho no es nada fácil de abrir vale cada cerradura tiene el suyo en este caso por ejemplo aquí con esta motura motura todo ver cualquier cerradura que sea de sobreponer que tenga cilindro redondo tendríamos que poner uno como éste se pone la combinación y se queda abierto para que nosotros podamos poner la llave y todos deben ir cogidos desde la parte interna de la puerta están hechos en acero son muy resistentes y es lo que hay que tener para tener la puerta segura de acuerdo si os ha gustado este vídeo no dudéis en darle al like suscribiros a mi canal para estar en las últimas novedades de seguridad y protege a te